Y llegó el nuevo sabor a cumbia con Dariana y la dinastía Pirata Esto se baila brincadito, brincadito Sum, sum, sum ¡Qué rico! La rasquiñita, la rasquiñita ¡Pero qué sabor! ¡Gótala! ¡Sabroso, sabroso! La rasquiñita, la rasquiñita, la rasquiñita La rasquiñita, la rasquiñita, la rasquiñita, la rasquiñita Y hasta el puerto de Veracruz Rózalo, Mario Morales ¡Rico! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Rico! Se baila sabroso, sabroso ¡Oye compadre! Y el alasquiñita ¡Las quiñita, rozalo! La rasquiñita, la rasquiñita La rasquiñita, la rasquiñita La rasquiñita, la rasquiñita, la rasquiñita Y nos vamos bailando Con puro sabor ¡Pirata!